Arrancan los competidores de la séptima en Santa Anita Par, la partida es pareja, salta rápidamente Imelman por el centro a tomar la punta, ataca Gantry, se acomoda muy cerca en el segundo, Light Dragon está en el tercero, en el cuarto intenta movilizarse Just a Guess, luego trata de hacerlo por el centro de la pista Fleth Brotato, luego queda por el centro de la pista Nestuca, penúltimo para el ejemplar número 9, Hellen Song, mientras que el número 7, Long Jacket, se ha quedado en la última colocación, 23-2 el primer cuarto de milla, Imelman por la parte externa, por dentro Gantry, pelean el primer lugar, en el tercero intenta movilizarse Light Dragon, en el cuarto Just a Guess, en el quinto Nestuca, mejora bastante, en el sexto por el centro aparece Fleth Brotato, penúltimo para el 9, Hellen Song, y continúa el 7, el caballo Long Jacket en el último lugar, se defiende Imelman, ataca Nestuca por la parte externa, Nestuca por el centro, Imelman por dentro, se van a pelear la punta en 48-1, la media milla, se queda Gantry en el tercero, en el cuarto Light Dragon, en el quinto por dentro viene apareciendo Just a Guess, luego trata de acercarse Fleth Brotato por la parte externa, penúltimo para Hellen Song, y continúa el 7, Long Jacket, bastante lejos en el último lugar, se defiende Imelman, ataca Nestuca por la parte externa contra el puntero, cuando van al giro de la última curva, y van a ingresar ya a la recta final de Santanita para Nestuca, por el centro, está desplazándose, resiste el 4, ataca Gantry nuevamente por el centro de la cancha, y viene volando también Light Dragon, a Nestuca, está en punta, insiste Imelman por dentro, y trata de colarse el 2, y viene volando por fuera el 5, domina Nestuca, ataca el 2, Yosagas, Yosagas por dentro, y Manso pasando, ganó Yosagas, segundo Nestuca, tercero Light Dragon.